otro vídeo largo esto no puede ser a ver en serio esto más que un probando productos va a ser como un reto porque con todos los colores que tiene la paleta iluminadores o iluminadores eyeliners verdes labiales morados pero que puedo hacer con todo esto o sea pero qué maquillaje va a salir de verdad he estado tres horas mirando la paleta y es como a ver no encaja nada hola a todos bienvenidos un día más al canal y en el vídeo de hoy os traigo un probando productos de los regalitos de reyes de maquillaje que si no habéis visto el vídeo os lo dejo por aquí arriba y es que bueno me trajeron muchísimas cosas de maquillaje algunas ya las había probado algunas no las voy a poder probar si queréis vídeo aparte os enseño porque es que esta paleta de verdad no me da no me da para probarla pero bueno no me daba porque ya la he probado todo pero bueno aún así quiero probar muchísimas cosas quiero probar con vosotros un montón de iluminadores vale paletas de iluminadores iluminadores de primar colorecos de primar bastantes cositas de kiko el eyeliner paletas correctores luego voy a probar también sombras individuales de 50 céntimos o sea hiper low cost la mayoría de cosas paletita de lluvias place que a un poquito de spoiler me encanta esta paleta de de colores al colorito es precioso luego productos de inglor que nunca he probado bueno a ver tengo un eyeliner de inglés que sí que me habéis visto por el primer que primar que primar que habéis visto por el canal pero no he probado casi nada de inglor así que aprobar una máscara y un eyeliner de inglor una brocha no sé muchísimas muchísimas cosas nuevas así que si queréis ver el vídeo importante el maquillaje que llevo hecho lo he hecho con los productos que se que es un maquillaje un poco raro morado y verde yo lo sé pero bueno mira si maquillajes diferentes en el canal así que si queréis verlo empezamos bueno y pues vamos a empezar y antes de nada deciros que llevo la privada se me ha aplicado un poco de corrector y de polvos como siempre hago para empezar a trabajar las sombras y me he hecho las cejas y fijador no pero las cejas y os digo este vídeo os lo he dicho al principio va a ser muy complicado por cierto si me veis las uñas un poco mal es porque me he tenido que quitar las acrílicas y me las dejando respirar así que las vais a ver feas pero bueno espero que sean pocos vídeos y pues eso que va a ser un poco complicado a ver porque tengo muchas cosas es que es imposible ya solamente con lo que no he probado vale que son primeras impresiones y que vais a ver ahora mi cabeza va a explotar porque no sé qué hacerme porque mirad esta es la paleta que va a ser de lo primero que probemos que tiene mucho colorido y diréis bueno pues vas a encontrar colores seguro para lo que quieras vale genial eyeliner verdes dices bueno que se hace el maquillaje verde perfecto de aviales morados a ver no lo sé o sea de verdad es súper difícil esto va a ser más un reto que algo que probando productos pero con los productos los vamos a probar igual y vais a ver mis primeras impresiones y sobre todo lo más importante como siempre digo lo vais a ver vosotros para que tengáis vosotros vuestra propia opinión este color no sé si va a ser demasiado oscuro para iluminar por así decir pero bueno voy a ver lo voy a ver qué colores yo creo que antes de nada voy a hacer los swatches de toda la paleta y voy a probar la vida bien porque no he metido el dedo no odios me encanta madre mía qué bonito me da una pena madre mía que es esto señores primeras cuatro sombras segundas cuatro sombras que locura me encanta madre mía yo quiero utilizar más colores tendré que grabar otro vídeo ya la iréis viendo madre mía que no sé hablar madre mía que sombras más bonitas no se las podéis ver pero mirad esa de arriba es como holográfica tiene un tono por debajo rosa y luego plateada y la de abajo es un tono rosa rojo con holográfico en azul me encantan y esa de ahí no es negra es verde veis una base negra y verde la oscura que bonitas que locura va por tonos si os gustan las sombras coloridas es una pasada en serio es toda para muchísimos maquillaje si queréis que haga alguno más me lo dejáis por comentarios es lo que pigmenta o sea lo intento quitar y se me pone toda la mano bueno vale como hemos dicho como tengo que hacer un maquillaje verde y morado que yo no sé si os va a gustar pero bueno esto es para probar los productos voy a intentar coger hacerme la parte de arriba en verde y la parte de abajo morado por ejemplo lo podéis hacer al revés yo es que cuando quiero mezclar colores tan diferentes lo hago así pero podréis hacer morado la cuenca y verde lo de aquí lo que pasa es que a mí no sé me parece que va a quedar peor así que voy a probar así es que esta paleta claro no es para transiciones ni nada esto es para poner color utilizada y utilizar sólo determinadas sombras o sea tú no te puedes hacer un maquillaje entero sólo con esta paleta pero es que para eso tengo mil paletas yo quiero una paleta más especial así que por ahora lo que he podido ver súper guay voy a hacerme como la base y ahora empezamos con esa paleta vale más o menos lo veis que utilizado la transición y ahora con esta paleta voy a coger la sombra mate veis que no es súper súper clarita y yo la voy a utilizar como para difuminar cortes al así que se ve qué guay muy bien muy bien mirad o sea para difuminar mirad cómo ha dejado la sombra ha rebajado un poco el tono y sobre todo la integrado qué guay vamos a coger ahora esta de aquí yo creo porque el eyeliner es más un verde azulado no sé si va a pegar el verde azulado con el morado pero bueno a ver lo que sale y la vamos a poner en el párpado móvil con un pincel si no con el dedo ya veremos porque yo siempre lo suelo utilizar con el dedo pero bueno vamos a ver qué tal con pincel es muy 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 bonita pero es que yo de verdad como con el dedo las sombras es como mejor funcionan las metal madre mía es que no tiene nada que ver viva el dedo viva el dedo vale una vez tenemos la base vale que va a ser como el color principal lo que vamos a hacer es poner la parte más interna más clarita la parte más externa más oscura como siempre para la parte externa voy a utilizar esta de aquí que hemos visto verde que es súper súper bonita esta vez sí con el mismo pincel que hemos usado antes mirad como podéis ver son polvorientas ya sabéis que para mí eso no es un problema y me gusta porque se difuminan súper bien como estoy viendo que son polvorientas y se me ha olvidado que también me regalaron una cosa pigmentan un montón y por mucho que me quite en serio es una locura son muy polvorientas pero es pigmento no es polvo mirad me regalaron también para reyes esta cinta de aquí de primark que voy a hacer un vídeo exclusivo usándola porque supone que tiene más funciones no solamente para el ojo no venía así viene solamente la cinta pero bueno esto es lo puesto yo y voy a coger algún cachito y vamos a seguir porque así es como mucho mucho más sencillo porque así lo que hacemos es con el pincel de difuminar nos ponemos encima de esto y no hay ningún problema vamos ahora como a la parte interna y voy a utilizar pues el plateado este de aquí porque otro no vale por supuesto con el dedo y nos va a servir para el comienzo de la parte morada de abajo que pigmenta esta sombra súper bien ya os lo digo y así que antes de quitar este celo y acabar con la parte morada con la misma paleta lo que vamos a hacer es utilizar esta sombra o sea este eyeliner de Inglot de aquí que es bueno un eyeliner pone eyeliner es un lápiz de ojos que tiene para difuminar no sé yo cómo va a quedar con este maquillaje porque con este tipo de maquillaje yo me pondría uno líquido pero bueno hay que probarlo así que que sepáis que es el eyeliner es que no pone nada 22 pone por un lado tiene el pincel difuminador y por otro lado tiene el lápiz de ojos así que vamos a ver cómo nos sale el eyeliner bueno voy a probar primero la mano para que veáis la pigmentación bien no es el más negro del mundo la verdad por el precio a ver ahora ha valido bastante porque es de Inglot no es el más negro del mundo sí que es muy cremoso y de fijo no tengo ni idea lo voy a dejar aquí voy a hacer los ojos y luego vemos cuánto de fijo es sí bueno mira para ser de Inglot la verdad que en fin mirad aquí está el de Inglot y uno de los de Essence y es que yo le veo como más negro no sé la verdad no son muy parecidos y la verdad que van a entrar mucho más caro así que no para hacer eyeliner no para la línea de agua pues para a lo mejor o para otro tipo de eyeliners pero para un eyeliner como los que yo me suelo hacer no así que bueno no está mal del todo pero es que no me voy a ir a mi eyeliner de Beauty Big Bang que sabéis que es el que me encanta el que utilizo y vamos a hacerlo bueno ya que tenemos el eyeliner vamos a comenzar con la parte de abajo pero antes se me había olvidado deciros que también me han regalado estas cuatro sombritas de aquí que os enseñé en el vídeo que valían 50 céntimos cada una y que eran del outlet scrub de Conde Casal en Madrid yo lo he visto ahí no sé si más scrub los tendrán pero bueno para que sepáis 50 céntimos cada una y no las he tocado así que pues vamos a ello no sé si poder utilizar alguna porque es que en el maquillaje de verdad o sea es dorado no rosado bueno este no rosado veis tampoco si no tuviera iluminador la utilizaba pues que tengo no sé cuántos iluminadores tengo pero no tengo cara para todo y más sombras pero bueno las volveré a sacar y os las voy a enseñar a ver cómo funcionan pues mirad aquí se ven los colores la verdad que no pigmenta muy allá la plateada está de aquí no sé cómo se verá en cámara pero en persona no se ve nada vamos a probarlas bueno por 50 céntimos no está mal se ve algo pero es que parecen iluminadores nada del otro mundo la mejor es la de aquí arriba que como iluminador es súper bonita súper bonita hasta la recomiendo súper las otras sobre todo la platea que es esto son súper sutiles a lo mejor pues para hacer como una le voy a decir para ponértelo sobre el párpado desnudo como si diera un poquito de tonito así un poquito irisado metalizado y luego un eyeliner a lo mejor puede quedar monas pero nada intensas va y vamos con la parte de abajo quitamos la cinta y lo que me gusta de esta cinta es que es como súper elástica vale súper súper blandita y se adapta muy bien a los ojos no tira ni nada de eso vale vamos con la parte morada yo es que esto no sé creo que voy a utilizar voy a intentar utilizar estas tres de aquí pigmenta súper bien si es lo que os estáis preguntando es una locura me esperaba esta calidad pero bueno inglot por ahora el lápiz tampoco es lo que os y la calidad no ha sido muy allá así que bueno lo que pasa es que no se le ve mucho el tono morado porque es un morado muy 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 oscuro bueno lo estáis viendo aquí es que parece negro así que voy a coger es una mezcla entre estos dos como para intentar hacer un morado no sé no sé no sé cómo lo voy a hacer bueno se ve un rosita y un morado pero no me gusta mucho el maquillaje que entre sí no pega o sea voy a enfocar para que veáis los colores y os cuento más o menos eso ha sido pero con el verde de arriba no me va mucho lo que pasa es que si no no me pegaba el labial y el eyeliner no sé no sé aún así las sombras son una pasada que no sé si detrás de esto me oís algo vale con la paletita hemos acabado y ahora vamos a pasar a los eyeliners que son estos dos de aquí son el tono 105 que es un verde más agua y luego el 112 que es un verde militar me pegaría cualquiera de los dos yo creo pero el que más pega yo creo con esta sombra de aquí es este y lo voy a poner al final como para entremezclar el morado de aquí abajo con este yo no sé lo que va a pasar pero bueno vamos a probar os enseño primero los dos y ahora lo probamos pues mirad aquí están los dos y la verdad que no tiene mucho que ver el oscuro sí que se parece bastante pero el clarito es como más amarillento en la mano y en el envase es un poquito más azulado entre comillas vale es verde pero me entendéis pero súper preciso la esponjita me gusta mucho porque es como pues un eyeliner pero de sí de fieltro finito y pues vamos a ver qué tal en los ojos bien muy bien si lo único que pasa es que como no pega mucho con el maquillaje pero bueno no está mal no muy bonito mirad la verdad que queda muy bonito es un toque muy chulo para la parte como de arriba así verdosa y está muy guay muy preciso muy chulo y y me gusta para eso vale una vez hemos probado todo eso vamos a pasar a la máscara de pestañas que también es de Inglot es la máscara volumen y waterproof tiene tono no volumen y waterproof máscara muy bien y tiene este aspecto de aquí negra lisa simple así que pues mirad os enseñé en el vídeo también el gupillo no la he probado por supuesto solamente os enseño el gupillo y como veis es de cerdas os lo voy a enfocar es de cerdas normales y tiene es que no sé si se podrá ver tiene como como si fuera un triángulo vale así que vamos a probarlo porque la máscara sí que es algo para mí una de las cosas más difíciles la verdad que en una capa no ha hecho mucho bien vale mejor que pues a lo mejor si por una pestaña de un euro de primor o fuera de estas que hemos probado pues dices a mira funciona algo pero es que es Inglot entonces esperamos más voy a dar el otro lado y doy una segunda capa también es verdad que la acabo de abrir la acabo de usar bueno la abrí el otro día para enseñarosla pero nada más y a lo mejor se tiene que secar un poco la fórmula que es lo que le pasa a muchas máscaras para dejarlas mejor yo me las veo muy negras pero es que no veo nada del otro mundo o sea para nada y no sé por qué raro en mí que no me pica nunca nada me está picando un poco y no me pica nada yo tengo el quita esmalte de ojos del bifásico este azul de Primark que a todo el mundo le pica muchísima gente y a mí no me pica nada es el que yo uso y esto sí y esto es hipoalergénico que supone que es para personas más alérgicas y demás no sé por fin vamos a alejar que os tengo aquí demasiado cerca la verdad respecto al maquillaje cómo va bien no es feo a ver la forma bonita y eso queda bien de lejos se ve bonito pero los colores en sí no son unos colores que digas a la que guay cómo pegan entre sí no pero bueno vamos a seguir que lo importante del vídeo es probar los productos luego al final ya haré una pequeña recopilación de mi opinión final vale no voy a aplicar base de maquillaje voy a aplicar directamente este corrector de Kiko que es el skin tone concealer en el tono 02 y bueno pues la verdad es que lo vi bastante clarito y dije ahí pues lo voy a pedir así que vamos a probarlo tiene el aplicador súper curioso por cierto es un aplicador como redondo o sea no es como en los típicos de a ver si lo veis ahí mejor los típicos de corrector pero no tiene la típica forma como los labiales como un lado más biselado es redondo entero así que me ha parecido muy curioso y mirad para que veáis ahí un poco cómo es pero bueno aquí no se puede ver mucho se difumina muy bien yo tengo la impresión de que no va a cubrir tanto tanto como otros pero bueno vamos a probarlo vale que noto me queda muy bien ilumina muy bien unifica muy bien pero no cubre como otros así que tiene cosas buenas pero noto como que hay que dar alguna capa más que otro para llegar a la misma cobertura pero sí que es verdad que es súper súper ligerito que a mí no me está recercando nada funciona muy bien es como un corrector básico un corrector básico pero por el tono la verdad es que sí que me gusta porque consigo que que me ilumine bastante bien la zona ahora me veo un fantasma en la cámara pero en persona no tiene nada que ver yo no lo entiendo las cámaras creo que es un corrector para dar después de la base para no cargar mucho la base sí que iluminar y corregir un poco unificar perfecto pero un corrector para dar solo que muchas veces sí que yo utilizo solo corrector es como que le tengo que dar muchas más capas entonces pues bueno pero aún así está muy bien la verdad pero tengo otros favoritos si aún así no sabéis cuáles son mis productos favoritos mis correctores favoritos y todo eso tengo más pero os dejo los favoritos del 2018 por aquí arriba para que podáis verlos así que vamos a continuar y ahora vamos a otra paletita de Kiko que es esta de aquí que estaba en rebajas y que tiene un iluminador, un colorete y un bronceador lo que más me gustaba la verdad que la paleta luego cuando la vi en persona está bien pero no son mis tonos es el iluminador y el bronceador el colorete sabía que era demasiado rosa este tipo de color no me va la verdad es como demasiado intenso, demasiado potente sí que es verdad que cuando llevas solo un eyeliner y cuando vas más natural poner así un colorcito sí que es mono pero sí que sí es un color que a mí me guste mucho la verdad el iluminador pensaba que iba a ser más claro la verdad es que es bastante oscuro para ser un iluminador y tiene mucha purpurina y el bronceador sí que es bonito lo que pasa es que lo veo bastante oscuro y anaranjado o sea que no he acertado demasiado pero la verdad es que bueno lo que queremos ver es cómo funciona ya de los tonos es culpa mía aquí podemos ver los tres que pigmentan bastante bien y bueno pues lo que había dicho el bronceador no está mal es de un poco demasiado como anaranjado pero bien el colorete muy muy rosa demasiado chicle y el iluminador como veis que es el de abajo del todo un pelinino oscuro pero para pieles un poquito más oscuras que no es difícil puede que os guste mucho y la verdad que con la rebaja está súper bien ahora sí ya sabéis hay productos muchísimo mejores a por ese precio tenéis paletas en primor también súper súper bien pero bueno que la calidad es buena así que vamos a probar el bronceador voy a coger una brocha bastante sueltecita esta es de beauty pickpain ya lo sabéis porque es bastante oscuro así que muy naranja pues lo que se ve en el godet pero bueno para un bronceador a quien le gusten los bronceadores para dar color como más tostadito puede estar bien aún así me gusta porque se difumina genial muy bien mirad que bonito queda se nota muchísimo la diferencia muy bien muy bien se ha notado la calidad en el difuminado colorete no voy a usar porque tengo otro iluminador tampoco porque tengo otro así que esta paletita la dejamos así y ya os iré contando un poquito más de los demás productos a ver ahora tengo mucho lío porque os voy a enseñar un poco todo primero tengo esta brocha de essence que es de la colección de navidad que la utilizaré para el iluminador y es preciosa y tengo un colorete de primark que me encanta el tono es que mirad la diferencia vale este es mucho más intenso este es más sutil son de mi tono de coloretes no soy muy de coloretes ya lo sabes pero es que me encanta este color o sea así que es muy 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 clarito pero para mi la verdad que queda súper bien y no sé me gusta mucho vamos a probar ahora qué tal y tengo este iluminador que es el iluminador colorete también este iluminador de aquí que estaba en rebajas porque es de la colección dusk de primark también que es súper bonito pero yo creo que va a ser tipo colorete ahora os lo iré enseñando uno a uno y es que luego tengo esta paleta de aquí que no sé si la venden en primark yo la compré en un outlet que se llama primaprix bueno la pedí de ese outlet y también tiene coloretes que además son súper bonitos un rosado uno más rojizo ay dios mío qué difícil no sé qué coger no sé si mejor de aquí probar los iluminadores y voy a utilizar todo yo es de mi entre que los colores no pegan y que tengo mil cosas de un mismo producto yo no sé lo que va a salir de aquí vamos a probar este colorete que le parece muy clarito a ver si pigmenta si no pigmenta o qué ocurre en el rostro qué bonito mirad si se nota es que en persona parecía que no pero sí es parece un rosa así frío tal es como vuestro color natural de mejilla por lo menos en mi piel que es muy clarita se nota pero no parece para nada que lleve colorete o sea parece que es como que estoy es enrojada ay me encanta me encanta mirad es como si estuviera más feliz no sé qué es eso pero cuando tienes coloretes es como si estuvieras más feliz para mí eso es esa es mi opinión sobre el colorete no en serio me gusta muchísimo me parece súper natural súper bonito sutil para todos los días precioso este se me ve coloretes pero no se ve exagerado y además se ha difuminado súper bien al ser tan clarito me ha encantado y ahora vamos al iluminador colorete que bueno por cierto no os he enseñado este colorete os lo voy a enseñar primero aquí en la mano claro es que mirad aquí se ve más rosa pero cuando se pone en la piel se ve como un tono más cálido entonces por eso parece tan tan natural un poquito más oscuro que en el godet y un pelín más cálido oye está súper súper bien qué bonito es pero eso sí para pieles claras para pieles claras ya lo veis ahora sí de esta misma gama en Primark tenéis un montón así que para todo tipo de pieles para todo tipo de gustos y maravilloso vamos con el iluminador que primero lo vamos a probar en la mano porque tengo unas ganas de meterle el dedo a ver es que bonito ay me encanta así que esto es un colorete para mí no es un iluminador mirad el de arriba es el iluminador a ver que no está enfocado el de arriba es el iluminador y el de abajo es el colorete ambos son coloretes son súper parecidos el de arriba es un poquito más cálido más de anaranjadito pero el de arriba es satinado y el de abajo no así que muy guay vamos a probarlo encima es una locura o sea el brillo que tiene voy a ver si consigo que se vea un poquito más en la zona de arriba mirad qué bonito es súper natural me parece que juntos quedan súper bien porque lo podemos dejar mate vale el colorete que es muy bonito pero también le podemos dar ese toque más satinado como más porque es un pelín olográfico este iluminador es como rosado anaranjado es súper bonito y deja la mejilla más jugosa me estoy pasando me estoy poniendo color otro color otro color y voy a terminar yo no sé cómo pero bueno qué bonitos me han encantado los dos sí que es verdad que si tuviera que elegir porque lo voy a usar más para todos los días me ha gustado más este colorete que encima es de línea al fijo pero este la verdad es que está súper bien también y ahora os voy a enseñar la brocha es preciosa es hiper suave pero hiper suave y mirad qué bonito es no sé si podréis verlo ya tiene bastoncillos de caramelo con glitter dentro o sea me parece súper navideño súper bonito me encanta vamos lo voy a usar todo el año sí que es verdad que para iluminador la verdad es que es muy grande la podéis utilizar también para colorete porque yo entiendo que además tengo la cara grande pero yo la voy a utilizar para iluminador porque es para lo que yo la quería y de iluminador pues bueno os voy a enseñar primero esta paletita os voy a enseñar todos los tonos y me encanta la paleta en cuanto a tonos no la he probado pero digo lo que se ve en el godet o sea es que tenemos como de todo en una misma paleta que por el precio me parece que está súper bien lo único a ver qué tal funciona me matan dios qué bonito y me dice tendrá mucho azulado dios son holográficas no me lo esperaba esta es la que pensaba esta es la que pensaba que era champaña y es rosísima madre mía no me lo esperaba o sea son sombras holográficas pero lo ponen a algún lado no bueno voy a ir poniendo aquí porque esto no puede ser esto no puede ser mirad qué locura de sombras bueno de sombras iba a decir de iluminadores ay no puedo enseñaros el holográfico cómo os lo enseño así esta es la dorada que era más oscura esta la dorada más amarillenta esta la que pensaba que era champán y esta de aquí la blanquecina que he hecho que tiene un tono como azulado súper bonitas y especiales guau qué chula son hiper cremosas también son polvorientas pero es que mirad cómo se ha quedado como el godet de cogerlo se ha hecho así se ha quedado como el círculo de lo cremosas que son son polvo qué bonitos son brillantes lógicamente pero mirad el de abajo más rosado y el de arriba más naranja qué bonitos son me encantan madre mía qué sombras o sea pigmentas súper bien son súper cremosas se deslizan súper bien y por el precio vamos os los recomiendo totalmente así que el problema es cuál me pega a mí ahora porque es que yo creo que cálido no voy a tener que poner tonos fríos así que voy a coger el rosa de aquí no sé cuál coger venga el rosa a mí como ya llevo rosa abajo es que encima es hiper rosa a ver si nos gusta que sea demasiado holográfico mirad es muy rosa demasiado rosa me gusta pero tiene que gustaros el holográfico funcionar funciona súper bien porque no tiene nada 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 de purpurinas solo el metálico y el mojado es hiper holográfico me encanta voy a poner un poco también en el lagrimal porque ya para que haga como combinación porque si no muy bien pues ya vamos a finalizar solamente queda el labial y como veis tengo dos de Maybelline que como os dije en el vídeo de regalos de reyes este de aquí normal lo compré en Primor y este de aquí lo compré también en el mismo outlet que la paleta de iluminadores en el Primaprix porque estaba a mitad de precio a cuatro con algo o algo así entonces la verdad me parece que están súper súper bien y quería seguir ampliando mi colección de labiales porque sabéis que estos son los que más me pongo los que más duran y son una locura de labiales así que no sé cuál de los dos me pegan los dos yo lo voy a utilizar este pero vamos que pegan los dos y bueno pues aquí están los tonos la verdad es que parece que parchean pero no para nada es por el tipo de aplicación pero nada en los labios sabéis que para nada lo veis así que nada nada me encantan y lo que sí el de arriba sí que se parece bastante al godet pero el de abajo es como súper rosa rojizo y es como extraño ya lo probaremos en los labios en otro momento pero bueno ya sabéis que me gustan mucho estos labiales más o menos me he hecho un pelino berlis porque se me ha ido de las manos pero el color es precioso yo creo que encima con este tono que tiene un poquito de moradito pero no demasiado he podido salvar el maquillaje no ha quedado demasiado exagerado yo creo bueno a ver para gustos pero no sé me ha gustado como ha quedado en conjunto así que bueno pues vamos a hacer una recopilación de todo vamos a empezar por la paleta es cara no es una paleta para moradito un poco hiper hiper cara pero es más cara que otras y la verdad por los tonos que vienen si ya estáis cansados de típicas paletas marrones tenéis muchas yo también tengo muchas y queréis paletas para jugar con ellas para divertiros y para probar unos colores holográficos diferentes muy chulos pigmenta súper bien se trabaja muy bien quedan los tonos muy bonitos y me parece una paleta iba a decir una película ¿qué película? esto es una película de lo largo que es una paleta súper súper bonita me ha gustado mucho la pigmentación la calidad está totalmente dentro de lo que yo esperaba así que súper recomendada las sombras estas de aquí sinceramente valen 50 céntimos esta que es la color beige como iluminador ¿vale? y bueno como sombra también me ha parecido que era de las mejores ¿vale? esta es el tono que no os he dicho pero bueno las he dejado por la pantalla el tono 5 y os la recomiendo por 50 céntimos que queremos que queremos pero sí que es verdad que aún así yo las demás y bueno en general tampoco os que las recomiende mucho porque tengo muchas sombras y están bien están bien pero le falta pigmentación a la mayoría no les veo mucha la gracia la única con la que más me quedo es con esta de aquí que me ha parecido súper súper bonita de iluminador me parece muy muy bonita de iluminador y así como tal puede estar bien pero vamos que no no me han ido muy allá el eyeliner de Inglot bueno el lápiz de ojos la verdad mira por el precio que tiene hay muchísimas mejores mira tiene un sacapuntas que no lo había visto no lo había visto adiós y es que Evelyn Essence es mejor es que sinceramente le falta intensidad no es demasiado demasiado negro al trabajarlo me ha costado más de lo normal no es algo que yo utilice la verdad no sé cómo funcionará la línea de agua pero es que si no es tan tan negro la línea de agua luego se ve como por el precio que yo creo que tiene que lo habréis visto por la pantalla no la verdad no lo recomiendo eyeliners de Kiko la verdad está muy bien a lo mejor por el precio original en primor por un euro y eyeliner súper chulos pero si os gustan los colores y sobre todo con la rebaja están súper bien funcionan muy bien muy finito muy bonito y y la verdad que sí que los recomiendo la verdad que los recomiendo máscara de Inglot por ahora ya os contaré porque tengo que ver cuando espes y demás pero no me ha hecho mucho la verdad sí la separa no salen grumos pero es que no me veo casi las pestañas o sea se ven súper poquito he dicho antes que era muy negra pero no me las estoy viendo ahora muy negras o sea por ejemplo ahora mismo se me ven las pestañas encima del eyeliner como más claro que el eyeliner o sea que no y por el precio encima que valdrá no os lo recomiendo creo que lo siguiente que hemos probado es el corrector que tengo que decir el corrector lo que he dicho es clarito unifica muy bien es ligero no cubre muchísimo pero la verdad es que sí que me gusta el tono me gusta como me deja la piel como me deja la ojera porque sí que es verdad que ya veis que yo no tengo mucha lo único que yo lo utilizaría para encima de bases cuando tú te pones una base si te pones este corrector que además ilumina y lo deja todo muy bonito y corrige un poco así no aplicas mucho mucha más cantidad de producto y no se ve el rostro para nada cargado pero para utilizarlo solo hay que dar muchas más capas entonces pues bueno dependiendo de vuestras necesidades yo sí que lo recomiendo pero ya sabéis que tenéis mejores como los del de Catrice el de Essence los dos que se llaman Camouflage y el de Primark que es ligerito como este pero que es más barato y que me gusta también mucho entonces pues bueno está bien pero hay mejores paletita de rostro voy a decir lo mismo es lo que me pasa con Kiko Kiko funciona muy bien cuando hay rebajas está muy bien porque el precio lo bajan y se ajusta mucho más a la calidad que tiene la verdad y a como funcionan pero hay productos mejores en general más low cost está muy bien la verdad lo que más me ha gustado el bronceador que sí que he notado la calidad en el bronceador sí que lo he notado lo demás no lo he podido probar pero sí que se nota que se ha difuminado súper bien lo que pasa pues que es muy cálido los tonos como que no me han encantado pero si os gusta la verdad que funciona muy bien sobre todo en rebajas si no me parece como demasiado caro para lo que es Kiko en general ¿vale? pero cuando hay rebajas siempre aprovecho porque la verdad es que sé que los productos funcionan súper bien ¿os la recomiendo? sí os la recomiendo pero que tampoco ha sido nada del otro mundo colorete de Primark encantada de verdad es que parece que tengo obsesión con Primark y todo lo de Primark me gusta y lo demás no pero que no es así de verdad por ejemplo el iluminador que os voy a enseñar luego me ha gustado pero tampoco me ha matado pero es que este colorete me encanta me parece que para todos los días el color todo, todo funciona súper bien se difumina muy bien queda muy bonito en la piel sí que es para pieles claras ya lo he dicho pero hay más y la verdad que os lo recomiendo totalmente y el iluminador está muy bien el producto súper suave se integra muy bien queda muy bonito pero sí que es verdad que es un iluminador colorete potente que yo no lo voy a usar todos los días que la calidad está muy bien la verdad porque por el precio encima que estaban rebajas súper bien pero que no es un producto de estos de darle traya que vaya a sacar en favoritos y que vaya tal o por lo menos es lo que pienso ahora aún así sí que os lo recomiendo el... la brochita de Essence me encanta de verdad me parece que es súper mona súper cuca es súper suave funciona súper bien y os la tengo que recomendar en general la gama que había de Essence me encantó de Navidad pero bueno yo solamente me pedí esto porque lo demás era más repetitivo y esto es que también la gracia ¿qué le vamos a decir? pues también es la gracia de los bastoncillos y todo eso pero es que funciona muy bien la verdad si no os diría que no funciona muy bien la paleta me ha encantado de verdad ha sido de mis cosas preferidas junto con el colorete de Primark la paleta la primera de todas y... ha sido de mis preferidos la verdad me parece que tiene una cremosidad una pigmentación sé que es verdad que son polvos que como que se... desmigan no sé cómo decirlo porque son polvorientos pero funcionan súper bien pigmentan súper bien son muy especiales pensaba sí que es verdad que no es hiper hiper ponible porque es una paleta de rostro muy colorida porque es rosa azul dorado amarillo rojo y rosa morado ¿vale? sinceramente pensaba que no pero es muy colorida pero es muy bonita muy especial y... no sé muy diferente para que tengáis iluminadores y coloretes diferentes a los que solemos tener con subtonos diferentes me ha encantado de verdad o sea mirad y sin purpurina todo metálico ay me encanta y por último los labiales de Maybelline no tengo nada más que decir ya es si os gustan o no os gustan los tonos pero en cuanto a calidad en cuanto a pigmentación en cuanto a todo ya sabéis que tenéis un vídeo que grabé hace un año que os lo dejo por aquí probándolos más de 15 horas y es que no puedo decir más es que me encantan los labiales han sido mis preferidos del año ¿qué voy a decir en este vídeo? era simplemente para probar el tono pero vamos que me encantan así que pues bueno esto ha sido todo la verdad es que me han gustado algunas cosas y otras no ha sido un vídeo que no todo me ha encantado sino que ha habido cosas descubrimientos que me han gustado muchísimo cosas que la verdad es que me han decepcionado no me han gustado tanto y bueno pues ha habido un poquito de todo y así pues también vosotros podéis ver a lo mejor a mí no me han gustado y a vosotros sí como por ejemplo la paletita esta de Primark o sea de Primark de Kiko que a mí no es que no me haya gustado simplemente tampoco es que sea nada del otro mundo y a lo mejor a vosotros por los tonos os encanta la verdad que funciona muy bien y pues bueno que así también podéis ver conmigo y podemos opinar todos juntos y que nada que si os ha gustado el vídeo y os gustan los vídeos probando productos o si queréis que pruebe alguna marca en concreto pues me lo dejáis todo por comentarios podéis darle a me gusta suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y que nos vemos en un próximo vídeo y compartir el vídeo darle a la campanita y bueno podría estar aquí infinitamente pero me tengo que ir porque esto no puede ser esto no puede ser hasta luego ¡Mua! ¡Mua! ¡Gracias!